Parece que el presidente de la República, Gustavo Petro, ya empieza a pasar la página sobre el escándalo que rodea a su hijo Nicolás Petro con hechos de corrupción que fueron revelados por la revista Semana. Ha señalado que inclusive se ha divertido mucho al término de un consejo de seguridad que se registró el lunes de esta semana. Compartió la experiencia por medio de su cuenta oficial de Twitter. Esto dijo. Trinos que dicen de la siguiente manera, el primero de ellos. Anoche me divertí cuando invité a mi consejo de ministros que llevaba cinco horas de reunión a profundizar con matemáticas de las finanzas públicas. Chéveres las matemáticas a altas horas de la noche. Decidimos elevar de 0.6 a 0.8% del PIB, la inversión con vigencias futuras. Y otro mensaje del jefe de Estado señala. Esto significa más o menos 20 billones de pesos adicionales de inversión en infraestructura con concurso privado para los próximos 10 años. Parece que el jefe de Estado ya no quiere hablar mucho del tema de Nicolás Petro. Inclusive en ese consejo de ministros que se registró el pasado 2 de febrero había lanzado esa advertencia a su gabinete, lo cual los dejó fríos que tomaran distancia sobre su familia.